Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Nos han cruzado la invitación, la invitación bonita a la primera Copa Pacífica de Baile Deportivo Urbano. Pues nos hemos encontrado a Judith Martínez, de Suecia se ha venido precisamente para no solamente mirar lo que se está haciendo acá, sino lo que ella también quiere, que se vea en Colombia, que se ve mucho en la parte de Europa. Pues Judith nos alegra saludarla, bienvenida por estos lugares. Muchas gracias y me encanta estar aquí. Bueno, ¿cómo es lo del baile? Hablemos un poco de cómo se maneja en Suecia esto del baile deportivo. Bueno, el baile, en Europa hay una disciplina de disco dance, que es muy grande y muy popular, hay muchas competiciones. Y entonces queremos que va a crecer a más continentes y bueno, por eso estoy aquí. ¿Y qué ha visto de Colombia? Porque ha crecido bastante el baile deportivo acá en nuestro país. Sí, sí, lo entiendo. Solo he estado unos días haciendo un curso para entrenadores y un curso para jueces. Pero entiendo que hay mucha salsa y bueno, salsa choque yo nunca he visto antes. Y me alegro muchísimo la posibilidad de verlo, porque es maravilloso. Lo que se ve tanto en Europa que no se ve aquí en nuestro país, ¿qué es? Bueno, en Suecia se bailan muchos bailes de swing en parejas, pero latino y estándar también. Los jóvenes bailan más como hip hop o disco o bailes artísticos. Sí, baile artístico. Con Viviana, que es la presidenta de nuestra federación, hay una bonita amistad, ¿no? Hacen parte también de la federación internacional. Sí, empezaba durante la pandemia. Entonces me invitaba una persona en la federación internacional para hacer una reunión virtual con los presidentes en toda América Latina para presentar la disciplina discodance. Y desde donde entonces estoy en contacto con Vivi. Judith, ¿y se aprovecha su visita a Colombia para de pronto enseñar algo de lo que usted trae de Suecia a entrenadores de nuestro país, de nuestra ciudad? Sí, sí, va a ser, va a ser. Y espero que entre un año se podrían hacer competencias también en discodance. ¿Intercambios de Colombia para Suecia, de Suecia a venir acá? Sí, también. Y la semana que viene también voy a Perú y voy a dar formaciones para entrenadores y jueces también. Y como hay mucha cooperación entre Colombia y Perú, también pueden empezar juntos. Ah, qué bueno. Eso es bien importante. Pues Judith nos alegró saludarla, conocerla. Y qué bueno que esto siga creciendo de la mano de todos ustedes. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un honor a ver todo. Es un país muy bonito y la gente muy cariñosos y amables. Es una experiencia muy buena. Qué bueno. Desde Suecia se lo vino Judith para Colombia, para Cali concretamente, entregando noticias positivas del baile deportivo en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.